Acta del jurado calificador El jurado calificador designado por el Museo Municipal de Cartago para otorgar la premiación de la Bienal Bidimensional 2021 Marco Aurelio Aguilar, Arte Independencia, estuvo conformado por La señora Elizabeth Marquero Segura, directora de la Galería Nacional del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura de Costa Rica Con más de 40 años de experiencia en la escena cultural La señora Karen Clachar Zavalli, directora de la Galería Art Club y del Proyecto Valorante El señor Ricardo Ramón Arnés, director del Centro Cultural de España y también jurador internacional El jurado pidió que, de previo a hacer lectura de los reconocimientos de esta mañana, leyera el siguiente parque La presentación de una obra en un concurso o bienal Obliga al artista a investigar, trabajar y no dejar de investigar Algunas de las piezas presentadas en esta ocasión carecían de un trabajo previo realizado en profundidad Este trabajo debe incluir una exploración de conceptos, referencias, lecturas Y por supuesto, el atreverse a la aplicación de innovaciones técnicas Los jurados hacemos nuestro mejor trabajo en cada una de las convocatorias a las que somos invitados Trabajo que se basa en el conocimiento, pero sobre todo en la experiencia adquirida a lo largo de nuestra vida profesional Primer lugar y premio público Es una pieza de singular tratamiento pictórico Trabajada con acuarelas sobre tela La propuesta es congruente con el trabajo que el artista ha venido desarrollando a través de los años Atreviéndose a buscar nuevas propuestas fruto de la investigación Aventurándose un paso más allá con relación a las aproximaciones que realiza en su entorno En esta obra es evidente el dominio técnico, el color como fuerza, la mancha como protagonista, la armonía en el acabado, la limpieza del trabajo y la coherencia del montaje Haciendo posible, haciendo posible su acertado ejecución y lo acertado del uso de los materiales Permitiendo que la obra es de adentro del artista, gente con almas y niños O sea, la directora del premio público del artista nacional, mano a la obra de la ciudad, gente con almas y niños Muchísimas gracias, doctora Muchísimas gracias, doctora La obra en general, pues yo creo que ya don Fran algo distribuido de ella Y por supuesto, una obra de la investigación, un proceso metodológico y sistemático De integrar una serie de aspectos tanto relevantes a la sociedad como interpretar esos elementos relevantes a la sociedad en forma plástica Para visualizar esa idea Nunca me ha gustado, por supuesto, orientar o darle pautas al espectador cuando mira la obra, en el caso de mis obras Siento que la obra empieza a enriquecer a medida de que sus ojos y su mente están frente a ella Es cuando se completa prácticamente la obra Y lo mejor de todo es que cada uno y cada uno de ustedes pueda pensar y darles muchísimo más relevancia a lo que yo ya intenté interpretar Les agradezco a este jurado, a los compañeros Me siento muy muy orgulloso de compartir con ustedes y el premio también Y por supuesto a los que participaron también Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos